La primera película de los pitufos estrenada hace dos años Ganó en taquilla 564 millones de dólares Es decir, que recuperó 5 veces su inversión Por eso, pese a quien le pese Hacer la segunda parte de esta historia era algo casi obligado Los espiritillos azules viajan ahora a París para rescatar a Pitufina Quien además de traer nuevo corte de pelo Se encuentra secuestrada por el malévolo y torpe Gargamel ¿Qué fue eso? Los cuatro jinetes es un grupo de magos Que tienen la habilidad de robar negocios corruptos Y luego regalar el dinero a su público O sea que son una mezcla entre David Copperfield y Robin Hood Al FBI no le gustan las tranzas de estos ilusionistas Y por ello lleva a cabo un plan para atraparlos Literalmente durante el acto Nómadas es el encuentro casual de dos solitarios urbanos Por un lado está Roberto Un mexicano ilegal que trabaja limpiando cristales en los rascacielos de Nueva York Y por otro está Susan Una mujer que edita documentales en el piso 55 de uno de los rascacielos neoyorquinos Ella trata de encontrar las razones por las cuales su padre decidió irse a morir a la Ciudad de México Y él, como la mayoría de los inmigrantes Ahorra todo lo que gana y le manda dinero a su esposa A quien solo ve muy pocas veces durante el año ¡Suscríbete al canal!